Roberto, buenas noches, la mañana está presentando un programa especial de karaoke y de la Miss Universo, entonces en este momento tenemos que preguntarte algo, ¿qué opinas sobre esas dos combinaciones en específico? La Miss Universo y el karaoke, sería más divertida la Miss Narco y un karaoke. Oye, ¿y New Karaoke? ¿Qué opinas de New Karaoke? Y los celulares Nokia, pausame.